Hola amigos y bienvenidos a otro nuevo contenido, espero que se encuentren super bien, bastante bien también Entonces pues el día de hoy estoy solita acá, sola yo Y quería hablarles de un tema que yo sé que ustedes también quiero contarles, verdad, a cada uno de ustedes Espero que ustedes se queden viendo el video desde el principio hasta el final Entonces el motivo de este video es de que ya que otra no ha venido Romelia, no está Ana, pues está haciendo sus quehaceres Y pues dije yo voy a hacer un video y todo eso, entonces no sé cómo lo vayan a tomar Espero que no me vayan a criticar, que no me vayan a andar diciendo sí, qué piso estás pidiendo, porque es lo primero que me van a comentar Bueno, otra gente, porque yo sé que mis suscriptores no son así, entonces me arreglé y quiero tratarles de dar este tema Que pues nosotros con mi marido nos iremos de aquí o por decirlo no sé dónde va Entonces iremos a rentar en otro lado, lo que es a rentar y todo eso Y pensaba irme, pensaba no mucha, ya lo tenemos decidido Entonces nos vamos a ir de acá, con mi mamá estamos, va Y yo no la he dejado sola, sí estamos con mi mamá, pero separados Mi mamá, ella se queda aquí en su casa y nosotros allá Entonces, ¿cómo explicarles? Va de que nosotros tomamos una decisión con mi marido Y es mejor que nos iremos a rentar Ya que también Como él dice, ¿verdad? Hay muchos suscriptores que a él no le gusta salir en los videos Él es sincero en decir, me dice que no le gusta Me dice, no me digo Porque si salgo día a día, me dijo, va a decir la gente que yo no trabajo Yo sí trabajo, me Te das cuenta, tú me dijo que yo voy a trabajar Y la gente no mira nada, me dijo, porque Obvio, solo me miran en el video Y sí le da tiempo para que salga día a día conmigo Le da tiempo a él Aunque sea en la tarde después Pero sí le da tiempo, pero él no quiere Él me dice, no me dijo, mejor evito problemas Y mejor no me dice Solo en vez en cuando es donde él a veces sale O así va Entonces, como yo le dije, ¿verdad? Como yo le estaba diciendo Entonces, mira, pues le dije Yo creo que salgas conmigo Y así le dije Pero él me dice, no, no quiero Porque la gente va a decir que yo no trabajo Yo sí trabajo Entonces, él a veces no sale Entonces, yo ya hablé Y hablé con él Y todo eso Entonces, nos vamos a salir de acá Voy a ver si Bueno, no hace mucho que vamos a buscar una casa Pero Sí está todo bien Entonces No sé cómo decirles a usted De plano que tal Sí, que a mí no me interesa eso Pero Yo les platico cada parte de mi vida Pues, ¿me entiendes? Cada parte de mi vida Y todo eso Entonces Me apartaré Me iré a otro lado a vivir Ya ahí diremos dónde Igual yo les voy a compartir los videos Dónde me voy a instalar Entonces Entonces ya días nada más Días nada más me queda Entonces Que me iré de aquí Porque como ustedes saben, ¿verdad? Como mi marido me dice Julio me dice Vámonos porque Ya va a venir un bebé Me dice Ya va a venir tu bebé Nuestro bebé Me dice Y No queremos darle problema Ni a tu mamá Ni a nadie Ni a tu familia Me dice Porque Ustedes saben que con los bebés A veces Uno pues Ahí se la Se mantiene con su bebé Y ya Ellos lloran Y entonces El tanto llorar pues Porque Les afecta O cuando estamos durmiendo Porque no crean Que el sonido de allá De esa casa Para acá Se oye Y nosotros Estamos Bueno Él va a estar Va a llorar Y Ellos están durmiendo Ellos No creo que mi mamá Se moleste Pero tal vez No los va a dejar dormir Y yo no quiero Que estén incómodos ¿Verdad? Entonces por ese motivo No vamos a apartar No vayan a pensar ustedes De que por un problema Nos vamos a salir de aquí O porque esto No Nada que ver Gracias a Dios pues En el tiempo que hemos estado aquí Nosotros nos hemos comportado bien Con mi mamá Y pues mi mamá También se ha comportado bien Con nosotros Y todo eso Entonces A veces va que sí A veces sí que me da Un chorro de tristeza Va ¿Por qué? Porque me apartaré ¿Verdad? Porque O todo así Rentando Pues porque no Que vamos a montar No algo así No es rentando Entonces Nos iremos Y quise compartir Y decir Espero que no me vayan a decir Que sí Que tú pidiendo piso Estás Que no sé Ya me imagino Que es lo que van a decir Pero no Me importa Lo que diga la gente ¿Verdad? Entonces Como nosotros también Estamos ahorrando Con mi marido Tenemos una parte ¿Verdad? Que tenemos que Poner en nuestra parte Perdón Estar ahorrando Porque ya viene Un bebé en camino Entonces Los gastos Y lo que se va a necesitar ¿Verdad? Se va a necesitar esto Pañales Y todo eso Entonces Ahorita no hemos ido A hacer compras Porque también iremos Con mi marido A hacer unas compras De la ropita de bebé ¿Verdad? Entonces No hemos ido ¿Por qué? Porque no sabemos El sexo de nuestro bebé Entonces Entre ocho Entre ocho meses Perdón Entre Cuando cumpla ocho meses Pues ahí sí iré Porque Iré a hacerme El ultimo ultrasonido Y me van a decir Si es que se deja ver También va Pero primeramente Yo es que sí Y ahí sí me van a decir Que nena Pues Nos iremos de compra Con mi marido Y si es varón Pues igual Nos iremos de compra Ya sabemos Porque No puedo decir Ah Nena O compro ya ropa Y no sé El sexo de mi bebé Va Entonces A eso es a lo que yo voy Y espero que ustedes Me entiendan También Verdad Porque Porque no vayan A pensar Sí Que Que es mentira O algo así No Es que ya iba a hacer Este video Pero no lo había hecho Entonces El día de hoy Pues tuve la oportunidad De hacerlo Entonces lo estoy haciendo Y espero que ustedes Vayan a gustar Este video También Que les vaya a gustar Este video Y no lo vayan a tomar A mal Pero yo siempre Les comparto Algo sobre mi vida Y Todo eso ¿Verdad? Entonces También le doy Gracias a Dios Que Que se va a llevar A cabo esto ¿Verdad? Entonces Espero que ustedes Vayan a ver Este video Donde nosotros Vayamos a ir O no se sabe ¿Verdad? Entonces Vayamos a ir Es que pensaba Estábamos pensando Irnos Pero Más lejos Pero no sabemos Todavía ¿Verdad? Entonces Yo ahí les estaré Diciendo Igual No sé ¿Verdad? Porque Mi mamá No la quiero dejar Y todo eso Pero lo tengo que hacer Y aquí está Maru también Está Anita Tiene todavía Mi mamá compañía Solamente que era Fue la hija única Pues Yo si no me aparto De mi mamá Pero me voy a apartar No es por problema Ni nada Pero Así pues Como quisiera Mucha gente Tienen entendido Que yo vivo Acá Mucha gente Tiene entendido Que yo aquí vivo Pero aquí no acabemos Todos Entonces aquí solo se queda Ana Mario Y mi mamita Nada más Tres Entonces Cuando estaba con mi papá Así pues Los cinco Nos quedábamos ahí Pero ahí era Amontonadito Porque yo me quedaba Con Anita Mi papá con mi mamá Y Mario solito Entonces El día de Es que Ella falleció Mi papá Pues Anita Mario Y mamá Se quedan ahí Entonces yo y mi mario Nos quedamos En aquella casita Aparte Porque mucha gente Dice Que ahí me dices A tu marido Que no sé Qué Muchos comentarios malos Entonces no es así Entonces nosotros Nos iremos Y espero que Igual Yo voy a compartir Videos Y todo eso Siempre yo voy a hacer ¿Verdad? Entonces espero que a ustedes Les vaya a parecer Muy bien O de bien Esto ¿Verdad? Y estoy muy feliz Porque Ya formaré Una Una familia ¿Verdad? Porque Un bebé Con sus papás Ya es una familia Entonces ya Formaremos una familia Con mi Muy marido Entonces Espero que les vaya a gustar Este video Y espero que sigan Viendo los contenidos Cada parte ¿Verdad? Porque no sabemos aún No sabemos aún Todavía Entonces ¿Sí? ¿Nos iremos? Sí mucha Esto seguro De que sí Nos vamos a apartar Pero de que ¿En dónde? Si no sabemos Todavía Porque ese día Vamos a ver Una casa allá Y sí está muy bonita Está muy chula Pero lo malo Es de que Muy solitario Es muy solitario Porque ahí es una Casona grande Pero Es muy solitario No sé mucho Pero yo me canso Mucho en hablar Ni sé por qué Pero me Me canso Más entonces Me iré a vivir Íbamos a irnos A vivir en esa casa Yo iba a grabar Pero mi marido No grabes todavía Porque no sabemos Si aquí vamos a estar Porque en esa casa Pues está muy bonita Pero lo malo Es de que Muy solito Entonces cuando mi marido Se vaya a trabajar Yo solita Me voy a tener que quedar ahí Y No está circulado tampoco Siendo que solo es la casa Entonces por ese motivo Es que Él me dijo Mejor no vamos a buscar En otro lado En otro lado ¿Dónde rentar? Va a rentar Ustedes ya saben Porque yo sé que muchas personas Rentan allá en Estados Unidos Pero Casas muy bonitas Pero acá no Acá es casa sencilla Pero también se rentan Entonces no sabemos Qué hacer Y yo les estaré diciendo Cada video O cada contenido Les estaré explicando Que Dios me lo escribe Y me lo guarde Espero que les haya gustado Este video Y que me entiendan también Entonces nos iremos Y acompáñennos En nuestro viaje Adiós ¡Suscríbete al canal!